¿Qué políticas públicas en materia económica serán necesarias para estimular el crecimiento post pandemia? Durante los años 2019 y 2020, las inversiones del Estado en obras públicas han sido consideradas como contracíclicas y estratégicas. Pero ahora, ¿deberá el Estado quitar el pie del acelerador para empezar a frenar las inversiones en obras públicas con el objetivo de disminuir el déficit fiscal, disminuir el crecimiento de nuestro nivel de deuda y la presión inflacionaria? O tal vez no. Como algunos economistas sostienen, deberíamos tenerle menos miedo al nivel de déficit fiscal o al crecimiento de nuestro nivel de endeudamiento y seguir incentivando las inversiones del Estado para estimular el crecimiento económico y el combate a la pobreza. De estos temas vamos a hablar en el programa de esta noche y para ello, nuestro invitado es el economista Sergio Sapena. Como siempre, empezamos el programa agradeciendo a las empresas que nos auspician. Banco GNV, caminamos juntos desde 1920. Split Tokio, el aire superior, con el pacto de confianza NGO. Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998. Y Alfa Trading S.A., más que logística, su negocio en buenas manos. Luego de la presentación del programa y de nuestros auspiciantes, conversamos con el economista Sergio Sapena, aquí en Líderes, desde los estudios de ABC TV. Líderes, es presentado por Banco GNV, caminamos juntos desde 1920. Split Tokio, el aire superior, con el pacto de confianza NGO. Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998. Alfa Trading S.A., más que logística, su negocio en buenas manos. Todo empieza con un paso. O con una simple idea que imagina el futuro. O con un saludo que transmite confianza. Y por eso, hoy, iniciamos nuestro camino para convertirnos en el mejor Banco del Paraguay. Porque somos herederos de una gran historia, con raíces sólidas, que siguen creciendo gracias al compromiso de seguir caminando juntos, paso a paso. Banco GNV. Caminamos juntos desde 1920. Este Split no viene del futuro, pero parece. Su poderoso motor de cuatro velocidades lleva el aire más lejos, con la función iClean, que elimina restos de agua del evaporador. Y iFeel, para mayor confort. Frío en menos tiempo, aire más limpio. Algunos dirán que este Split tiene aires de superioridad. Y tienen razón. Split Tokyo Extends. El aire superior. Ya estamos en compañía del economista Sergio Zapena. Sergio, buenas noches. Bienvenido a Líderes y muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Federico, por tu invitación. Hace 15 días, cuando te saludé en el cumpleaños de Chicho Guánez, me dijiste que era un conversador que le gustaba hacer preguntas. Yo te felicité como periodista. Me dijiste, no soy periodista. Entonces, me gustaría... Me gusta la idea de hablar de liberalismo y comunismo con alguien que no es periodista. Espectacular, ¿sabes? Sergio, hablemos un poco de eso y hablemos un poco también acerca de políticas económicas. La economía rumbo al 2022, es decir, post-pandemia. Pero antes de eso, Sergio, hablemos un poco acerca de este tema del liberalismo. Ok, estuve viendo en la Argentina las elecciones legislativas y me sorprendió mucho los resultados, la cantidad de votos, la participación sobre el total de votos que obtuvieron aquellos candidatos que se presentan como del liberalismo. Inclusive, algunos son de la cepa del anarcocapitalismo. Esto me hace pensar o me hace reflexionar acerca de si el liberalismo está dejando de ser una ideología propia de segmentos de derecha o de élites de derecha y está empezando a ser más popular. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Sergio? Bueno, evidentemente que la mano invisible Adam Smith, que fue el creador, el economista que creó el liberalismo a nivel mundial, no se cumplió en el 100% en los países. La evidencia empírica explica que esto se dio por la falta de la moral. La falta de la moral dentro de lo que es liberalismo, que es la ausencia de Dios, hizo que el liberalismo lleve a una situación donde hay como una idea de que el más fuerte explota al débil, de que el exceso de individualismo hace que las personas no tengan un bien común, una visión conjunta y no puedan estirar el carro todos juntos. Que son, la verdad, algunas equivocaciones del liberalismo, pero a los jóvenes no le engañan el comunismo, porque el comunismo también tiene cosas positivas. Ese concepto de pensamiento colectivo, de que todos empujan el carro en la misma dirección, es excelente para poder desarrollar un país. El liberalismo tiene ese problema, de que cuando todos quieren estirar para cada uno para su lado, es muy difícil de encontrar un camino. Entonces, esta cuestión de liberalismo versus comunismo se extrapoló y se llevó al populismo. Entonces, los medios de prensa, sumado a los políticos, promovieron estas diferencias extremas entre populismo y liberalismo. Hablando comunistas, diciendo que hay una lucha de clases, enfrentando a ricos y pobres, y el liberalismo como que explota a los más débiles. Pero la conclusión es de que el liberalismo tiene más ventajas sobre el comunismo porque permite que la competencia hace que la creación humana mejore la producción. Entonces, tener gente como Henry Ford, que desarrolló y creó el sistema de producción en cadena, producción en línea, que permitió no solamente hacer autos, sino todos los alimentos que hoy consumimos, todos los productos como electrodomésticos que nos facilitan la vida, que iba a ser imposible tener si no teníamos esa capacidad de producción en cadena. Eso generó el liberalismo. Ahora el comunismo tiene aspectos positivos como el pensamiento colectivo, que hace que todos podamos estirarle el carro en la misma dirección. En Paraguay hay una mezcla de comunismo y liberalismo en la política pública. Por ejemplo, comunismo es en el salario mínimo, la fijación del salario mínimo, la intervención del gobierno que le dice a los empresarios, mínimo, esto tiene que pagar al empleado. También está el tema del sistema de pensión, que lo que hace es sacar de consumo a los jóvenes para subsidiar el consumo de los adultos. Es una imposición del gobierno, es algo también comunista. Y después están las transferencias que hace el gobierno a los sectores más débiles. El liberalismo ahora en Argentina, a través de este economista Javier Milley, tuvo una explosión entre los jóvenes, porque los jóvenes se dan cuenta de que la libertad y la capacidad de competencia es lo que produce, es lo que hace que los países puedan crecer. Entonces yo creo que Javier Milley, de una manera extrema, habla de inclusive eliminar a unas instituciones, como el Banco Central. Cosa que no creo que él, llegando al poder, lo haga, porque no va a querer eliminar la moneda del peso argentino a un país tan rico como Argentina. Pero esa polarización le hizo ganar votos. Esa polarización es peligrosa porque hace que la ciudadanía no comprenda bien la diferencia entre liberalismo y comunismo. Paraguay yo creo que es el último bastión del capitalismo y liberalismo en América Latina, junto con Ecuador y Uruguay. Pero Ecuador y Uruguay entran y salen del comunismo, es decir, del populismo, que es lo que sucede en Argentina, en Brasil, en Venezuela. No es comunismo, es populismo. Y Paraguay está blindado del comunismo, mientras el Partido Colorado gobierne el país. Porque el Partido Colorado es muy conservador, entonces no va a permitir que ninguna idea o práctica comunista se desarrolle en el Paraguay. Entonces yo creo que el liberalismo, a mi entender, es la mejor manera de desarrollar la economía. Hay países como China que lograron combinar liberalismo con comunismo. Es un gobierno comunista que administra al país en forma capitalista. El caso ahora de Evergrande, que es el desarrollador inmobilero más grande de China, que está en quiebra por 300 mil millones de dólares. ¿Y el gobierno qué hizo? No salió a salvar. ¿Por qué? Porque le está demostrando al mundo que no es tan centralizado China. De que el que toma riesgo en China tiene que pagar las consecuencias. Y eso hace que los mercados entiendan de que en China se puede invertir. No es un gobierno muy centralizado. Eventualmente el gobierno chino va a salir a salvarle a la empresa, pero van a haber muchas pérdidas de inversores que confiaron en esa empresa. Pero es un ejemplo que tuvo que dar el gobierno chino para demostrar que no es tan centralizada la economía china y que el inversor que se equivoca tiene que pagar. Ok. Sergio, te pregunto algo. Bien mencionaste el crecimiento en términos de popularidad de economistas muy liberales, libertarios, como Javier Milei en la Argentina. Aquí en Paraguay el economista Víctor Pavón es quien está levantando la voz a favor de menos Estado y más libertades. La pregunta es si estas ideas como por ejemplo justicia social, equidad o igualdad están en riesgo cuando avanzan las ideas liberales. Bueno, el tema de la justicia social es llenar la panza de la gente. La provisión de alimento a la gente, le tiene que faltar lo básico a las personas. Y el liberalismo sin regulación del gobierno puede llevar a esa desigualdad extrema que es lo que está pasando en Paraguay o en otro país de América Latina. Y ese concepto de poco Estado y que el mercado se regula solo no resultó en la evidencia empírica. Por eso yo creo que el liberalismo sin la moral y sin la regulación del Estado puede llegar a aumentar la inequidad social y la falta de justicia social. Porque para mí la justicia social es que la gente tenga la panza llena, que puedan tener lo básico, que puedan disponer de lo básico. Y un liberalismo con ausencia moral y sin una regulación de gobierno puede llevar a eso. Ok, ok. Algún economista alemán dijo alguna vez, tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario. Eso significa tanto mercado para generar lo que vos dijiste, el emprendimiento genera producción, la producción genera riqueza, pero el Estado regula para generar esa equidad y esa igualdad. El Estado tiene que estar presente en el mercado. ¿Por qué? Porque el control, la regulación del control es para que las reglas de juego estén claras. Si las reglas de juego están claras y los competidores pueden competir por algo mejor, por su propio beneficio, que indirectamente también le beneficia a los demás, al contratar empleados y a generar productividad y creatividad, es importante la regulación del mercado. Tiene que haber un control. ¿Qué tamaño de Estado ideal para cada país? Eso depende de cada país. Para mí Paraguay tiene poco Estado en términos de el gasto público. El gasto público en Paraguay es pequeño y debería ser más para impulsar los sectores deficitarios. En Alemania me parece que el Estado ya es mucho y eso le va a llevar mucho tiempo revertir eso en Europa. Por eso es que cuando las políticas públicas se implementan es muy difícil después revertir. Y eso es lo bueno de Paraguay, que es muy conservador. Entonces cualquier política progresiva que quiera aumentar la regulación o el control está bien controlado por el Congreso. Ok, ok, ok. Perfecto. Pasemos entonces a hablar un poco de ese tema que mencionaste y que tiene que ver, Sergio, con el gasto público. Ok. Tuvimos dos años. Este 2021 fue un año de rebote bastante distante de aquel año 2018, previo al año 2019, donde tuvimos esta tormenta perfecta que está relacionada con los problemas del campo y su impacto en la economía. Y posteriormente 2020 que fue la llegada de la pandemia. Durante esos dos años, 2019 y 2020, se consideró que el Estado tenía que, a través de políticas contracíclicas, invertir mucho en obras públicas de manera a ponerle un contrapeso a la caída de la actividad económica por el campo en el año 2019 y la caída en general a partir de la pandemia a través de las inversiones en obras públicas. Eso generó un incremento del nivel de déficit, eso generó un incremento de nuestro nivel de deuda externa. Entonces, ahora, rumbo al 2022, economía post-pandemia, se está debatiendo acerca de hasta dónde hay que levantar el pie del acelerador y ponerle un freno a las inversiones en obras públicas. Es necesario que ahora, a partir del 2022, invirtamos mucho menos en obras públicas para disminuir el déficit fiscal y la necesidad de financiamiento vía deuda o es un error porque eso puede generar un shock en nuestra economía. ¿Cuál es tu opinión, Sergio? Creo que los economistas tenemos una gran deuda con los ciudadanos porque mi señora, que es médica, cuando yo estoy en el sofá y tengo el control y estoy en pro o en canal cinco días, me dice, ¿puedes cambiar porque me aburre la economía? No tuvimos la capacidad de los economistas de explicar a los ciudadanos cómo funciona la política económica. Como dice el diputado Portillo, para los comunes, tenemos que empezar a hablar de los economistas para los comunes. Y me preocupa porque los últimos cuatro expresidentes del Banco Central hablan de que ya no hay espacio para la expansión monetaria a través del gasto público y de que inclusive tienen que reducir este 6% de déficit a 1,5 según la regla de la responsabilidad fiscal. Según la ley, sí. Según la ley. Y es peligroso, hasta me asusta de que se pueda hacer algo así. ¿Por qué? Resulta que la inyección, la única función del gobierno en la economía es inyectar dinero, gastar. No puede tener superávit ni equilibrio, solamente puede tener déficit. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque así como gastamos 13 mil millones de dólares al año en presupuesto público, esos son 13 mil millones de dólares que inyecta el gobierno cada año, el año pasado, ¿por qué no podemos inyectar 20 mil millones? Si los 13 mil millones igual no cubren los déficits que tenemos en habitacional, ¿cuánto cuesta hacer un millón de viviendas para los paraguayos? Vamos a sumar mil millones. Mil millones de dólares y tenemos un millón de viviendas para los paraguayos. ¿Cuánto cuesta un sistema educativo como el de Uruguay? Con buena educación cívica. Cinco mil. Años. Vamos a poner mil millones, vamos a poner mil años, mil millones más. Tenemos ya dos mil. ¿Cuánto cuesta un sistema de salud como el de Argentina que cubre todo? Que cuando salió del hospital no tenés que sacar nada de tu bolsillo. Ponele otros mil. Tenemos tres mil. ¿Cuánto cuesta la infraestructura para conectar todos los municipios del Paraguay, 238 municipios de la República a través de rutas asfaltadas? Cuatro mil millones. Estoy tirando un número. Ahí ¿cuánto tenés? Ya tenés siete mil millones. De los trece mil millones, inyectamos siete mil millones más, tenemos veinte mil millones y solucionamos el problema de los déficits y no va a pasar nada. Es decir, vamos a crecer, vamos a ser más ricos, vamos a salir de la pobreza. Porque el objetivo de la política económica no es la inflación. El objetivo de la política fiscal y monetaria es la pobreza. Porque la pobreza es lo que encarece las cosas. La pobreza lo que hace es genera más riesgos, genera más incertidumbre, asaltos, criminalidad, marginalidad, más gastos de seguridad y eso es lo que encarece. Lo que está pasando hoy en Paraguay y en el mundo, que es la inflación, que es la inflación, es el aumento de precios de la canasta, de los productos. O también la otra manera de ver es que voy a llevar 100 mil guaraníes al supermercado y te alcanza para comprar menos productos. Tenés que llevar 200 mil guaraníes. Disminuye el poder adquisitivo del dinero. Pero eso no es una cuestión de expansión monetaria ni de gasto fiscal. Es una cuestión de la ley de la oferta y la demanda. La demanda está tan sobre, hay una sobre demanda después de la pandemia. Porque cuando viene la pandemia, se cierra la fábrica y se corta la cadena de suministro. Entonces, también la demanda frena porque se le confina a los consumidores. Cuando se le desconfina a los consumidores, aumenta la demanda. Por supuesto que las fábricas tardan en producir y la cadena de suministro tardan en llevar el producto. Es más fácil gastar un millón de guaraníes. En 10 minutos entrar al shopping del sol y gastar un millón. Pero cuesta más tiempo ganar el millón de guaraníes. Te va a llevar dos o tres días, no sé, depende de tu actividad. Entonces la demanda, hoy la sobredemanda, hizo que suban los precios. No tiene nada que ver con la expansión monetaria a través de la política fiscal. Entonces, todo gasto público, esos 13 mil millones que nosotros gastamos es emisión monetaria. Es creación de dinero. Porque el billete, el dinero es algo ficticio, no es algo real. Lo real somos las personas, vos y yo y los recursos. Este teléfono, este lugar, esta mesa, el billete es algo que se crea, un papel que se imprime. Y eso no va a generar inflación. Entonces, es preocupante. Perdón. Cuanto más billetes imprimamos, más circulante habrá en la calle. Pregunto eso. Yo no soy economista, sos vos el economista. Cuanto más circulante haya, eso no se convierte en mayor presión inflacionaria, con lo cual la gente le rendirá mucho menos su sueldo y tendremos un grave problema social. No, es al revés. Es justamente al revés. La circulación, la emisión a través del gasto público lo que hace es promueve la oferta. Lo que hace es impulso a la oferta para llegar a la demanda. La demanda está muy alta, por eso los precios suben, hay poca oferta. Cuando vos inyectas dinero a través del gasto público, aumenta la oferta y luego bajan los precios. Todo proceso inflacionario inicial se vuelve deflacionario después. Porque donde hay buena plata, ahí se va a ir la oferta. O tener que ayudarle a la oferta para que produzca y pueda llegar a cumplir con la demanda. El tema del impuesto, resulta que, me decía un empresario, vamos a hacer una huelga, no vamos a pagar más impuestos, a ver cómo funciona el gobierno. El gobierno no necesita recaudar para funcionar. El gobierno produce su propio dinero a través del Banco Central. Esos 13.000 millones de dólares que emitimos, es emisión monetaria al Banco Central, sin respaldo. El respaldo es, anteriormente, desde el año 72, era el oro. Y desde el 72 se terminó. El dólar dejó el patrón oro y a partir de ahí todas las monedas dejaron de tener respaldo. Entonces, toda esa inyección que podemos hacer en exceso, no va a aumentar la inflación. Al contrario, lo que va a hacer es, va a mover, va a movilizar al circulante. Porque el objetivo del impuesto, y eso le diga al empresario, no, es la recaudación. El gobierno no necesita recaudar para funcionar. El gobierno puede no recaudar igual a gastar, porque tiene su propio dinero. Ok, Sergio. Y tampoco tenemos necesidad de endeudarnos en el exterior, porque pagamos intereses. Si tenemos nuestra propia plata, ¿para qué vamos a endeudarnos? Ok, Sergio. Vos sos consciente que es muy disruptivo lo que me estás diciendo y que posiblemente de cada 10 economistas con quien yo pueda conversar aquí, posiblemente no más de dos me digan lo que vos me estás diciendo. Mayor circulante en la calle no va a generar presión inflacionaria. Eso por un lado. Por otro lado, Sergio, desde el año 2003, inicio del gobierno del señor Nicanor Duarte Frutos, que en Paraguay nos jactamos, ok, de un logro que tiene que ver con lo que nosotros denominamos las reformas de primera generación y que son las reformas macroeconómicas. Nos jactamos de cosas como, por ejemplo, uno, déficit fiscal controlado, ley de responsabilidad fiscal. Dos, bajo nivel de deuda sobre el tamaño de la economía. Tres, y acá viene algo muy importante relacionado con lo que vos dijiste, independencia del Banco Central del Paraguay de los gastos del Estado. Es decir, Banco Central del Paraguay, políticas económicas ancladas a metas de inflación y a partir de allí define las políticas económicas, independiente de las necesidades del Estado de sus gastos. El Estado tendrá que asumir sus gastos con la recaudación de impuestos y el déficit, es decir, aquellos gastos no cubiertos con impuestos o con royalty recurrirá a endeudamiento. Y nos hemos jactado de esta independencia, de que la política no toque la independencia del Banco Central. Pero lo que vos me estás diciendo es exactamente lo contrario, que el Banco Central tiene que estar a disposición de las necesidades de gasto del gobierno o del Estado. así mismo. Es muy disruptivo o me parece a mí. Resulta que los bancarios son los que le asesoran al Poder Ejecutivo y ellos dicen, claro, si emitimos de más, el Fondo Monetario nos va a calificar más la deuda, nos va a calificar, vamos a tener un problema con la calificación crediticia en el exterior. Y qué nos importa a nosotros la calificación del Fondo Monetario, nos necesitamos endeudarnos. O a Japón le importó que le bajen la calificación cuando emitió 250% del PIB. No. O Estados Unidos tuvo problemas con el Fondo Monetario cuando 3 trillones emitió al 85% de su población a través de un cheque. No pasó nada. En Japón no hay inflación, tienen una infra espectacular, una buena salud, una buena educación. Y ellos emitieron su propio dinero. ¿Por qué Paraguay no puede hacer eso? Porque los economistas son ortodoxos y recitan las recetas del Fondo Monetario. No basta ya. El Fondo Monetario, acá el objetivo de la política debe ser la pobreza, no la inflación. La pobreza. Porque es algo, no quiero decir criminal, pero peligrosísimo lo que están haciendo. De querer contraer el circulante en un momento donde la economía necesita circulante. Necesita resolver los déficits. Como el habitacional, de seguridad, de salud, no va a pasar nada si emitimos 20 mil millones. Tenés razón. Es muy disruptivo porque yo esta discusión tengo hace 15 años con el expresidente del Banco Central, que se llamaba Raúl Vera Abogado, donde tuvimos una reunión con todos los funcionarios en el quinto piso del Banco Central y le dije en ese momento no se puede seguir apretándole a la gente, apretando al sistema económico por una ley de responsabilidad fiscal. Ese es el corset que nos permite crecer. Ok. Ahora, la pregunta que seguramente mucha gente que nos está viendo se estará planteando es la siguiente. Si tus recetas funcionasen, ¿por qué la Argentina está sumergida en la crisis profunda en la que está inmersa la Argentina? Porque justamente el señor Kirchner, que en paz descanse, cuando fue presidente y posteriormente su señora presidenta también, cancelaron la deuda con el Fondo Monetario Internacional a través de un préstamo que recibieron de Venezuela. Entonces dijeron, ya no los necesito a ustedes. Yo tengo mi propia maquinita y lo que voy a hacer ahora es estimular el crecimiento económico a través de emisión, emisión y emisión. Lo que yo tengo que hacer es poner el dinero en la calle. Tienen 50% de tasa de inflación al año y están en una crisis profunda. Y esa crisis profunda, los economistas coinciden en que es la consecuencia de la emisión monetaria la que a su vez es consecuencia del déficit fiscal. Porque gastan más de lo que recaudan, tienen que emitir. Y a consecuencia de esa emisión están en una inflación que tal vez nosotros, como vos dijiste recién al principio, muchas veces nosotros los comunes no entendamos la gravedad de tener 50% de tasa de inflación al año. Pero si nosotros llegamos a tener eso acá, vuela todo por los aires. Imagínate que vos dentro de un año, tu billete de 100 mil valga 50 mil. O con tu sueldo, 12 meses después, puedas comprar exactamente la mitad de cosas que podías comprar 12 meses antes. Te subió el precio del pasaje, te subió el precio del combustible. Entonces estamos allí, como dicen algunos economistas, inflación mata salario. Claro. Entonces, esa es la pregunta que yo me hago, ¿verdad? ¿Por qué esto, si hubiese funcionado, por qué la Argentina está como está? Argentina está como está porque fue un excedente, un exceso de emisión monetaria. Por eso que esto, como me decía este empresario, bueno, ok, entiendo lo tuyo. Podemos emitir 20 mil y no va a pasar nada. No. Pero ¿a quién le vamos a dar dinero? A estos políticos, a estos gobernantes, no le podemos dar. Eso tiene razón. Pero eso es otra cuestión. Es una cuestión política que se resoluciona en las urnas. Hay que ir a votar por los gobernantes honestos. Entonces, ellos excedieron la emisión monetaria. Tiene que ser una emisión monetaria que no exceda. Porque vos lo que tenés que hacer es ver si los 4 mil millones que querés inyectar en la obra pública, hay suficientes ingenieros que van a apoyar la obra. Hay suficiente maquinaria. Hay suficiente asfalto. Primero tenés que hablar con ellos. Si te dicen, podemos cumplir con los 4 mil, entonces podés hacer. Pero no podés gastar más de lo que hay. Si vos emitís 10 mil millones para obra pública y resulta que no hay ingenieros suficientes, no tenés la maquinaria, no tenés el asfalto, no tenés la provisión, eso genera inflación. No hay que excederse. Esto es una medida. Paraguay está submonetizado. Tiene 3 mil millones de dólares en el mercado en Guaraní. Y tiene una reserva de 3 mil millones de dólares circulando. Circulando en Guaraní. Y eso es submonetizado. Submonetizado. Si tenemos 10 mil millones de dólares en reserva. Tres veces tenemos en Guaraní lo que tenemos en dólar. Entonces, mañana... Porque el problema de Argentina es de que el dinero, cuando se pierde la confianza como reserva de valor y como reserva de transacción, ahí sucede lo que pasa en Argentina. Paraguay no tiene el Guaraní. Tiene mucha confianza en una reserva de valor. Los depósitos de moneda nacional son mayores que la extranjera. ¿Qué es moneda extranjera? ¿Por qué? Porque la gente confía en el Guaraní. Y también en transacción. Las transacciones en Paraguay algunas son en dólares, pero la mayoría son en Guaraní. Entonces, si vos tenés la capacidad de que tu Guaraní es una reserva de valor todavía y es un mecanismo de transacción, no vas a tener problemas de aumentar la emisión monetaria. Porque lo que necesita el país es que la economía crezca. Ahora, si te excedes, y ahí viene la cuestión política, no le podés dar esta herramienta a los gobernantes que no sean honestos, que no tengan la capacidad de controlar eso. La emisión monetaria tiene que ser por un periodo y tiene que ser controlada. Tampoco puedes excederte como hizo Argentina, porque se pierde la confianza en la moneda. Ok. Ahora, Sergio, mayor cantidad de circulantes, porque nosotros no podemos emitir otra moneda que no sea el Guaraní. No. Nosotros no podemos emitir dólar. ¿Cómo yo detengo la depreciación del Guaraní frente al dólar con una inundación de guaraníes en el mercado? Me sube el dólar y me sigue el combustible, me sube el pasaje, me sube el sueldo mínimo y se dispara la inflación por los cielos. Resulta que todo ese dinero que vas a emitir a través de la obra pública va a ser absorbido por la oferta que va a crecer y va a poder cumplir con la demanda. Entonces la confianza en el valor del Guaraní se va a mantener. La gente no va a recurrir al dólar, no va a ir a refugiarse en el dólar, porque el Guaraní... Resulta que el clima de negocios ¿qué es? El clima de negocios es disminuir la pobreza. Acá lo que tenemos que disminuir es la pobreza. No puede ser que el centro de la política económica sea el dinero. Ok. El centro de la política económica tiene que ser la persona. Los recursos es la persona. Tenemos que proveerle a los recursos y a la persona del dinero para que esa demanda que está muy alta, que la oferta pueda llegar a ese nivel de demanda. Correcto. Ahora, me preocupa el señor Antonio González, que se dedica a hacer aberturas de madera para casas, para construcciones. El señor Antonio González posiblemente tenga más demanda a partir de las construcciones que se pueden incentivar con más circulante. Pero ¿dónde va a acceder a un crédito él para hacer crecer su oferta, para hacer crecer su capacidad de producción de aberturas? A través de los bancos. Porque el gasto público crea dinero, pero también los bancos. Cuando el banco presta plata, está multiplicando el dinero del Banco Central. Entonces, el efecto multiplicador de los bancos le va a proveer el dinero a Antonio González para que pueda él comprar los materiales y hacer la abertura que le piden. Correcto. Claro. El banco le va a pedir seguramente una garantía Fogapi al Estado para darle a Antonio González ese préstamo. Recordemos que Antonio González es un humilde productor de aberturas para construcciones. Claro que le va a dar, porque cuando el gobierno se siente con esos cuatro sectores y le digan a los de salud, bueno, ¿cuánto? ¿Tenemos los médicos para hacer un sistema de salud como la Argentina? ¿Tenemos o no tenemos? Sí tenemos. Ok. Inyectamos. Tenemos la infraestructura para hacer cuatro mil millones en ruta. Falta de ingenieros. ¿Tenemos las máquinas o no tenemos? Si tenemos el clima de negocio, la evolución de la economía va a hacer que los bancos también crezcan. Por supuesto que va a haber más dinero para prestar. ¿Por qué no prestan los bancos? Porque hay proyectos de inversión a qué emprestar. Si vos tenés muchos a Antonio González que te están diciendo que tengo diez pedidos de abertura, los bancos le van a prestar. Ok. Ok. Correcto. ¿Cuáles son tus expectativas respecto a este brote inflacionario que estamos teniendo? Recordemos que el año pasado el Banco Central del Paraguay estimuló el circulante. Disponibilizó ventanillas de circulante para tratar medidas contracíclicas de solapar un poco este problema de la caída de la actividad económica. Ok. A eso le sumamos las inversiones desde el Estado en obras públicas. Los estímulos a través de subsidios tipo Pituvo y compañía generaron un circulante. La idea era que la economía no pare, inyectar, inyectar, inyectar. Ahora el Banco Central está subiendo sus tasas de referencia, sus tasas de política monetaria, pero el circulante ha generado su efecto. Está subiendo los precios de los alimentos de la canasta familiar. Tus expectativas, ¿cuáles son? ¿Eso se va a normalizar? ¿Eso se va a contener? ¿Vamos a volver a una inflación no superior a 4% al año? ¿O va a ser difícil salirnos de esa espiral que crece? Todo este aumento de precio de la canasta no se debe a la expansión monetaria. No. Es una cuestión de la distorsión entre la oferta y la demanda. Resulta que la demanda se disparó de golpe. Sí. Entonces la oferta no tiene, la fábrica no tiene la capacidad de proveer de suficiente cantidad de leche, de cartones de leche, de abertura de Antonio González, de combustible. Entonces todo el sistema está, hay una fila, está congestionado. Y se ajusta por precio. Por precio. Entonces, ¿qué pasa? Vos crees un generador hoy y no hay en stock, tenés que esperar 6 meses o 4 meses para que te traigan el generador. A no ser que quieras pagar más caro hoy y asegurar tu generador. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Dice, ¿cuánto me va a salir el generador dentro de 6 meses? Bueno, 4 millones y medio. Pero si pagas hoy 6 millones, yo te guardo tu generador. Ok. Eso es lo que hace subir el precio, no la expansión monetaria. Correcto. ¿Y qué va a pasar con eso? Eso va a seguir a... ¿Cuándo se va a contener este brote inflacionario? Todo proceso inflacionario desde el año 72 hasta ahora, que está ocasionado por la diferencia entre oferta y demanda, ahora va a tardar. Va a tardar, yo calculo, un año, porque las cadenas de suministros se están empezando a volver a reactivar. En Estados Unidos hay una cola inédita en Los Ángeles, en el puerto de Los Ángeles, de 70 buques contenedores para descargar todas las compras de fin de año. Probablemente no van a poder descargar todo para fin de año. Entonces, eso hace que todos los fletes, que todos los contenedores, que toda la capacidad de oferta esté presionada. Entonces los pesos suben. Por eso que el flete de 4.600 dólares un contenedor, Asunción, Shanghái, hoy está en 12.000 dólares. ¿De 4.000? De 4.000 dólares. Está casi tres veces más. Tres veces más. Tres veces más. Porque resultó lo siguiente, cuando viene la pandemia se para en la fábrica y se le confina al consumidor. ¿Dónde estaban los contenedores? Fuera de China. Cuando se reactiva la economía, las fábricas americanas quieren llenar los contenedores que estaban ahí, pero no estaban pudiendo. Los chinos le dicen tráeme los contenedores, porque son míos. El 95% de los contenedores del mundo son chinos. Entonces, ¿qué pasó? Tuvieron que hice vacío los contenedores de China. Para primero llenar los contenedores con los productos chinos. Eso tardó tres meses. Y otros seis meses para entrefabricar y estamos en un atraso de un rezago de más de un año en la provisión. Entonces, toda esa presión sobre el sistema por esta sobredemanda, eso es el problema de la inflación. No tiene nada que ver con la expansión monetaria a través del gasto público. Al contrario, hay que inyectar dinero para acomodar, para que la oferta... A mí me estaba pensando en el concepto de las restricciones que nos ponemos. Y cómo la gente, o hasta los economistas, no comprenden de que la manera de que crezca la economía es inyectando circulante, porque eso no genera inflación. Hace años. Y ahora empiezan a hablar de la inflación como si fuera un problema de oferta de dinero o de gasto público. No. Eso es lo que hay que ampliar para que disminuye la inflación, porque el proceso deflacionario va a venir cuando la oferta iguala la demanda. Ok. Milton Friedman decía, la inflación es siempre un fenómeno monetario. No compartí eso. Sí. Acá los economistas sí son de la escuela de Friedman. No, eso ya no dejó. Eso dejó. Eso ya. Eso se acabó. Terminó hace años. No. El problema de la inflación es un problema de oferta y demanda. Correcto. Sergio, quiero conversar contigo sobre políticas públicas económicas para el futuro. Durante un periodo muy interesante de años, 15 años, 2003-2018, la economía paraguaya creció a un promedio de 4%, promedio de crecimiento de la economía paraguaya por año. Ese crecimiento fue superior, casi 5, en el periodo 2003-2014. Pero, ¿cuáles eran los motores de ese crecimiento? El agro. Principalmente los productos agrícolas, commodities y la carne. Ok. Otros sectores de la economía, todavía incipientes, como el sector secundario, construcción e industrias y el sector terciario. Principales motores de nuestro crecimiento, el agro, carne y agricultura. ¿Qué opinas? Estamos a punto de iniciar el año 2022, primer año de post-pandemia, aparentemente si todo va bien, y la economía debería empezar a recuperar su inercia de crecimiento. Seguiremos siendo una economía primaria, palanqueada por carne y por productos del agro, o vislumbras una economía más desarrollada en otros sectores. Y eso va a depender de justamente la inversión de gasto público en la infraestructura. Porque acá hay dos cuellos de botella para que el Paraguay crezca al 10%. Es falta de infraestructura y mano de obra. Si vos le dotás de infraestructura y a los 238 municipios le haces rutas afaltadas para que quiten el producto, ahí va a venir la inversión. Está viniendo mucha inversión a Paraguay. Pero no está viniendo en gran cantidad porque tenemos problemas de infraestructura. Porque el Estado dice que no tiene dinero. Es absurdo. Tiene que invertir en promover esa infraestructura que genere la oferta. Y en la capacitación de la mano de obra. Porque a través, si tenemos... Acá el problema es la delegación. Los grandes empresarios no pueden delegar porque no hay capacidad de delegación. Porque la mano de obra no tiene la capacidad. No puede traer todos los ingenieros de Chile, o de Uruguay o de Argentina. Tienes que invertir en la mano. Entonces esa idea tradicional de que Paraguay es conveniente invertir porque la mano de obra es barata o porque la energía eléctrica está disponible. No es cierto. No están así. No, no, no. La energía, al contrario. Hay que decirle al empresario, vas a tener que invertir en el parque industrial y en que la línea de 60.000, 66.000 kilowatts baje en tu parque. Porque si no se te corta la luz. Y en mano de obra tenés que decirle que vas a tener que invertir en capacitar un año, un año y medio. Porque no tenemos mano de obra capacitada. Entonces va a depender de eso. La industria paraguaya creció muchísimo y se diversificó muchísimo. Ok. Pero falta más infraestructura para que la producción pueda salir. Correcto. Supongamos, Sergio, que nos pongamos las pilas que nos animemos a invertir fuerte en infraestructura para ir saldando este déficit que tenemos en materia de infraestructura y ser más atractivos para inversiones. ¿En qué tipo de inversiones o sectores deberíamos focalizar nuestras inversiones por ser estratégicos? El Chaco, nosotros tenemos dos países. Gracias a Dios que tenemos dos países. Tenemos la región oriental, donde están los invasores y todos los problemas. Y tenemos la región occidental, el Chaco. El gran Chaco paraguayo, ahí va a estar la inversión. Ahí tenemos que poner todas las fichas. ¿Por qué? Porque ahí tenemos la capacidad de poder producir en un ambiente donde está todo por crearse. Ahí tenemos que poner la infraestructura. Este corredor bioceánico que va a unir toda la producción de Mato Grosso del Sur, va a venir con los vitrenes a través del Chaco y va a bajar por la hidrovía y va a destrabar el frenazo argentino de nuestra producción. Entonces, combinando el corredor bioceánico con la hidrovía, ahí va a tener que estar la inversión. Los parques industriales, toda la inversión en ganadería, en agricultura. Fíjate que hoy, de los 14 millones de cabezas de ganado, la mitad, los 7 millones ya están en el Chaco. El futuro está en la mitad. El 50% de nuestro acto ganadero está en el Chaco. Está en el Chaco. Ahí está el futuro. En el Chaco está el futuro. Entonces, nosotros si generamos la infraestructura, que veo que el gobierno está haciendo muchas rutas, pero me desespera cuando le dicen a Arnoldo Wins que no le pueden dar más recursos para hacer más obra. No. Tienen que darle más recursos para hacer en vez de 2 mil millones de dólares, 3 mil o 4 mil, porque eso es lo que va a generar que venga la inversión. Paraguay va a recibir mucho dinero porque es el único bastión de la derecha en América Latina. Ese es el clima de negocio. Correcto, correcto. Sergio, entonces anoto acá clave estratégica número 1, Paraguay 2030, inversión en infraestructura. Número 2, mencionaste carne, ganadería y mencionaste agricultura. Es decir, seguimos, tenemos abundancia de recursos naturales y ganaderos, seguimos palanqueándonos con estos recursos. Número 3, pregunto, ¿es estratégica la maquila para integrarnos a cadenas productivas del Brasil y generar mano de obra o no tanto? Sí, por supuesto. Yo trabajé en la reglamentación de la ley de maquila hace 20 años, 21 años ya a esa hora. Y se cumplieron tres objetivos de lo que nos habíamos propuesto con el director del proyecto, que era el abogado Emilio Báez Maldonado. A mí me tocó hacer la parte de la justificación de la reglamentación que finalmente Luis Ángel González Macchi firmó esa reglamentación. No fue fácil conversarle al Ejecutivo, era remar contra corriente. Pero de esos dos objetivos, el primer objetivo era geopolítico, que Paraguay le cuenta al mundo que existe. Se logró el objetivo, porque Brasil ya le tiene en cuenta a Paraguay. Estados Unidos también con la maquila. El segundo fue generar un ejercicio interno en la aduana del Ministerio de Industria para tener los procesos productivos básicos y poder hacer importaciones de kits para armar en gran escala. Se logró. Y el tercer objetivo en el cual estoy trabajando que es el régimen automotriz, porque lo que hace que los países crezcan es la industria automotriz. Entonces, ese tercer objetivo se va a lograr si es que adoptamos de la infraestructura para que las grandes multinacionales vengan como General Motors, Ford, Renault, Volkswagen, a integrarse a Paraguay. Fíjate que hoy tenemos ya autopartistas que están haciendo, produciendo en cuatro años el 50% de todo lo que hizo la maquila en 15 años. Y emplean 1.500 empleados. Cuatro autopartistas. Un coche, un vehículo tiene 55.000 partes. 55.000 proveedores tiene. Si nosotros traemos una industria automotriz, te imaginas cuánto autopartista o cuánta generación de infraestructura y de economía vamos a generar. Absolutamente. ¿Será que Brasil va a permitir que una industria ubicada en Brasil le diga cierro acá porque me mudo a Paraguay? Es que Brasil no es el dueño de la multinacional. Ninguna multinacional fabricante de automóviles es brasilera. Todas son europeas o americanas. Entonces, lo que tenemos que hacer es hablar con Europa y con Estados Unidos y decirle, mira, vos estás perdiendo hace décadas, porque están perdiendo plata en Brasil hace décadas. También los europeos están perdiendo plata allá. Pero se mantienen allá por razones que, bueno, en otro programa te voy a explicar. Si nosotros les explicamos a ellos de que en Paraguay le hacemos el flujo y le mostramos los números que van a tener una reducción. Yo hice un estudio sobre caja, sobre la caja automática. Para un modelo Fiat, una caja automática fabricada en Paraguay importando partes de China, de España y de Estados Unidos fabricada en Paraguay, tiene una reducción de 23%. ¿Con respecto a la fabricada en...? En Brasil. En Brasil. En Brasil. Es mucha plata porque los volúmenes son grandes. Entonces, lo que tenemos que hacer es hablar con Ford, con General Motors, pero para eso tenemos que tener la infraestructura. Tenemos que dotarle de la infraestructura para que ellos se puedan montar. Correcto. Esas producciones, por ejemplo, de cajas automáticas, nos convertirían siempre en un engranaje en la cadena de producción que terminaría siempre en Brasil. Inicialmente vamos a compartir la producción. Es producción compartida con Brasil. Porque esa es la idea del Mercosur, integrarnos. Entonces, partes, hacemos Paraguay, parte en Brasil. Y con el tiempo se va a ir evolucionando y van a ver dónde es más barato. Así que, Sergio, la maquila es un sector estratégico, pensando en Paraguay 2030 económicamente. Desde hace 20 años que estoy con maquila y sigue siendo claro que sí. Es un objetivo, es una herramienta fabulosa y tiene mucho futuro. Ok. ¿Cuál es tu opinión, Sergio, respecto a nuestro... el impacto que puede tener este plan que estamos dibujando aquí a nivel impositivo? Porque estamos hablando de fuertes inversiones para disminuir nuestra brecha o nuestra deuda en términos de infraestructura. Ok. Para poder asumir esas inversiones, ¿vamos a tener que sentarnos a hablar acerca de aumentar impuestos? No, 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 no. La recaudación, el objetivo del impuesto no es la recaudación. No necesitamos cobrar más impuestos para invertir. Nosotros tenemos nuestro propio... el Banco Central, a través del gasto público, del Ministerio de Hacienda, tiene su propio dinero. No necesitamos endeudarnos ni en el exterior ni con impuestos. Nosotros producimos nuestro propio dinero. Primero, el temor de que imprimiendo más billetes y emitiendo más circulantes a través del gasto público va a generar inflación es una falacia. Eso ya no da. Y eso es la evidencia empírica. ¿Por qué Japón es rico? ¿Por qué Estados Unidos? Porque emiten su propio dinero. Imprimen del Banco Central su moneda. Qué increíble eso que me estás contando. Inflación, perdón, Japón emite toneladas. 250% del PIB. Y no tiene inflación, tiene deflación. Deflación. Estados Unidos ahora emitió 3 trillones de dólares. Con un cheque al 85% de su población y no hay inflación. Pero están con un brote. Están con un brote. El brote inflacionario es a causa del desfasaje entre oferta y demanda. Ok. En el mundo. En Estados Unidos, en Japón, en Paraguay. Ok. Sergio, te cambio de tema porque me interesa mucho tu opinión sobre esta jugada que está haciendo Uruguay. Uruguay le había pedido a los demás estados miembros del Mercosur la flexibilización y modernización del tratado para que los países que integran el Mercosur se puedan sentir más libres, con mayor juego de cintura, a fin de establecer alianzas con países con quienes se puede pensar en negocios que sean positivos. El Mercosur aparentemente, muy lento, le había dicho, el presidente de Argentina le había dicho al presidente de Uruguay, si no te gusta cómo te bajas del barco. Y el presidente de Uruguay le dijo, no, no me bajo de ningún barco, pero tampoco voy a permitir que ustedes sean un corset que limiten cómo nosotros vamos a actuar. Y esta inició ya negociaciones para poder concretar un tratado de libre comercio, nada más y nada menos que con China, que para ellos es un gran futuro propulsor de sus exportaciones. Es decir, pasó por el costado del tratado que prohíbe unilateralmente a los estados miembros hacer este tipo de cosas. Dijo, yo voy a hacer, porque si ustedes no me ayudan a modernizar y a flexibilizar el Mercosur, me voy a tener que cortar solo. ¿Qué opinas sobre esta jugada de Uruguay y del presidente Lacalle, Sergio? Excelente, excelente, porque Paraguay, te digo, es el único país del mundo, del mundo, que tiene un déficit con China en la balanza comercial del 99%. Le compramos más de lo que le vendemos. Le vendemos 10 millones de dólares y le compramos 4 mil millones de dólares. Entonces es absurdo que Paraguay no tenga relaciones con China. Yo estoy trabajando en una causa nacional. Tenemos con Taiwán. Y Taiwán, resulta que a través de las donaciones, entre comillas, de Taipei, de la provincia rebelde de Taiwán, al gobierno nacional, a todos los gobiernos, seguimos anclados con los 30 millones de dólares, que le beneficia a un grupo pequeño. Cuando los 7 millones de habitantes del Paraguay no podemos tener acceso a la segunda o primera potencia mundial. Solamente en la balanza comercial, vendiéndole nuestra carne a nuestra soja, vamos a tener 1.500 millones de dólares. Uruguay le dice a Paraguay, ¿por qué seguís con Taiwán? Yo sé por qué seguimos con Taiwán. Y toda la gente sabe, el mundo sabe. Pero tenemos que parar con eso. Tenemos que elegir gobernantes que se preocupen por el pueblo, que quieran el desarrollo del pueblo. No podemos tener gobernantes que solamente piensen en ellos, en su bolsillo y en unos cuantos. Resulta que Uruguay hizo una negociación interesante con China, que creo que tenemos que copiar, porque a Estados Unidos no tiene, no le va a gustar que Paraguay deje de tener relaciones con Taiwán y inicie con China. Entonces me parece prudente iniciar primero con la balanza comercial. Que el CENAXA de Paraguay se ponga en contacto con el CENAXA de China y empecemos a mejorar nuestra balanza. Chile tiene superávit con China. Brasil tiene superávit. Le venden más que lo que le compran. Claro, el tema es que tal vez desde el punto de vista económico esto nos convenga, pero seguramente la condición va a ser muy dura porque seguramente China nos va a decir ok, yo te voy a comprar mucha carne, pero te pido que vos suspenda tus relaciones con un país que para nosotros es un país amigo. Esa exigencia también le hizo a Estados Unidos. Estados Unidos aceptó. Argentina también aceptó. Brasil también. Uruguay también. ¿Por qué nosotros no vamos a aceptar? ¿Por qué Paraguay no va a aceptar esa condición que Estados Unidos, Europa, Alemania, todos hicieron? Bueno, la carta que tiene Paraguay para jugar con China es gigantesca, es gigantesca. Yo estoy en un movimiento político que le llamamos Servicio Cívico Paraguay 2023, que queremos insertar, que queremos, para 2023 queremos hacerlo a través del Partido Colorado. Y dentro del plan de gobierno es iniciar las relaciones con China, que le llamamos el camino de Paraguay a China. Ok. Porque las relaciones comerciales con Taiwán se van a mantener. Que tengan su oficina comercial. Pero el gigantesco negocio de cuatro componentes que son ayuda social, que son las donaciones de China, financiamiento, inversiones y la balanza comercial, tenemos que disponer si todos los países tienen. La República de El Salvador ahora con Bukele, el presidente Bukele, canceló las relaciones con Taiwán y inició con China hace tres años. ¿Y cómo están ahora? Están ricos. ¿Por qué? Porque ese gobernante se preocupa por su pueblo. Correcto. Sergio, yo tengo que hacer una pausa. Y antes de la pausa me gustaría hacerte una pregunta. ¿Tienes hijos, Sergio? Cuatro. Cuatro hijos. Cuatro hijos. Correcto. Correcto. Permitime, Sergio, hacerte una pregunta. Y para eso te voy a llevar a un caso hipotético. No sos Sergio Zapena. Sos don Juan Benítez. Sos una persona, sos un agricultor que vivís en el interior y tenés cuatro hijos pequeños. Ponete en la cabeza de Juan Benítez, ponete en la cabeza de esa persona que está en el interior y te hago la siguiente pregunta y me respondés luego de la pausa. ¿Pensás, Juan, sos Juan ahora, que tus cuatro hijos con esfuerzo y con sudor pueden lograr el ascenso social en Paraguay y pasar a ser parte en el futuro de la clase media? ¿Es Paraguay un país que permite eso? Te dejo esta pregunta y me respondés luego de la pausa. Vamos a hacer una pausa. Permítanme recordarles que los muebles que utilizamos en Líderes son de Coexma SRL, Creando Ambientes Corporativos, desde 1998. Hacemos una pausa y retornamos para cerrar el programa con el economista Sergio Zapena. Todo empieza con un paso. O con una simple idea que imagina el futuro. O con un saludo que transmite confianza. Y por eso, hoy, iniciamos nuestro camino para convertirnos en el mejor banco del Paraguay. Porque somos herederos de una gran historia, con raíces sólidas, que siguen creciendo gracias al compromiso de seguir caminando juntos, paso a paso. Banco GNV. Caminamos juntos desde 1920. Este Split no viene del futuro, pero parece. Su poderoso motor de cuatro velocidades lleva el aire más lejos, con la función iClean, que elimina restos de agua del evaporador. Y iFeel, para mayor confort. Frío en menos tiempo. Aire más limpio. Algunos dirán que este Split tiene aires de superioridad. Y tienen razón. Split Tokyo Extends. El aire superior. Regresamos con el economista Sergio Zapena. Sergio Juan Benítez. ¿Cuál es tu opinión respecto al futuro de tus hijos y las oportunidades de que con esfuerzo uno pueda ascender y convertirse en un integrante de la clase media? Dos cosas. Paraguay tiene una gran permeabilidad social. Entonces, cualquier persona que nace fuera, en el interior de la República, y viene a trabajar con la capacidad que tiene Paraguay en las empresas grandes, tiene la posibilidad de salir adelante. Ahora, en el campo como está hoy, no tiene posibilidad. Porque están con un salario mínimo. Y la educación que tienen, la diferencia educativa entre la persona del interior y el de la ciudad de Asunción es demasiado grande. Es abismal. ¿Qué posibilidad tiene ese hijo de agricultor? O sea, mi hijo, soy ahora Juan Benítez. ¿Qué posibilidad tiene mi hijo que está graduando de una escuela pública del interior con un egresado del Colegio Americano de Asunción? No tiene ninguna. No puede competir. Demasiada diferencia hay. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es disminuir esa insoportable desigualdad. Porque... Estamos hablando de educación. Educación. Ok. Y de oportunidades de trabajo y de negocio. Para eso que el Estado tiene que inyectar infraestructura. Porque en la medida que le inyecta infraestructura y le da más capacidad a la agricultura de tener mecanización, capitalización, máquinas, ahí aumenta el ingreso del agricultor. El agricultor mecanizado ya tiene un ingreso más alto. Pero el agricultor que no tiene esa capacidad no puede competir con alguien. Ok. Pero rescato, Sergio, lo que dijiste. El puente que une la no oportunidad con las futuras oportunidades es la educación. Así mismo. La educación. Sergio, un gustazo conversar contigo en Líderes. Muchas gracias por acompañarnos. Igual contigo, médico. Gracias. Muchas gracias. Soy Federico Galeano Estiga Rivia. Esto fue Líderes. Muchas gracias. Líderes fue presentado por Banco GNB. Caminamos juntos desde 1920. Split Tokio, el aire superior con el pacto de confianza NGO. Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998. Alpha Trading SA, más que logística, su negocio en buenas manos. El aire superior con el pacto de confianza NGO. El aire superior con el pacto de confianza NGO. El aire superior con el pacto de confianza NGO. El aire superior con el pacto de confianza NGO. El aire superior con el pacto de confianza NGO. El aire superior con el pacto de confianza NGO.